Actualmente el estado de Oregon ha aumentado su capacidad en pruebas de COVID-19 y a través de diferentes eventos las personas pueden asistir a hacerse la prueba, en su mayoría sin tener que bajar de su vehículo. Aunque hay más disponibilidad, muchas personas aún tienen dudas de qué es lo que les espera cuando asisten a hacerse el examen de COVID-19. A continuación, conozca los pasos a tomar cuando asiste a hacerse la prueba. Paso número uno. Antes de llegar al lugar, asegúrese de utilizar su cubrebocas. Si por alguna razón no cuenta con uno, llegue y déjele saber a quien lo recibe para que le puedan brindar uno. Paso número dos. Cuando llegue, habrá una persona certificada que lo recibirá. Le dará toda la información y le pedirá que llene un formulario, donde deberá colocar sus datos e información básica, la cual será asegurada y confidencial. Si usted no habla inglés, pregunte por alguien que hable español, para que así pueda entender todas las indicaciones. Paso número tres. Una vez haya entregado su información, tendrá que esperar unos minutos mientras es registrado. Toda su información será confidencial. Paso número cuatro. Cuando todo esté listo con su información, se le indicará avanzar para finalmente hacerse el examen. Ahí, un miembro del equipo médico estará listo para explicarle y comenzar con la prueba. El miembro del equipo médico le hará algunas simples preguntas sobre si tiene síntomas. Después le brindará un clínex para asearse su nariz. Pondrá un cotonete dentro de cada orificio de su nariz por algunos segundos y al terminar, le volverá a brindar un clínex. Paso número cinco. Una vez finalizado, usted podrá irse a casa. Los resultados tomarán de dos a cuatro días, por lo que un miembro del personal le llamará por teléfono para avisarle del resultado. Si da positivo, entonces un rastreador de contacto le llamará para brindarle indicaciones, información de recursos y contestar a cualquier pregunta para usted.